Arriba para Jarco, 3, 2, 1, tiempo Pero tranquilo, porque con eso tengo la fragancia Aparte de en el rap, muchos kilos de sustancia Tú en las batallas siempre vas y vuelves Recuerda que los moverak nunca son de confianza Hermano, yo creo que vas y vuelves Espera que entro en el compás, tú pierdes Hermano, tú sí que eres un drogadicto Porque entras en el bronquia y el crack te pierde Ay, ya sé cómo es que te mola Hermanito, ¿cómo te lo hago? Soy sincero, soy el único jeca de este torneo Que te puede dar la clase de cómo hacer un rapeo Esto es mentira porque te demuestro Que el saltamonte no supera al maestro Hoy decenas tienes escroto Me encanta el crack, crack, mi rival está roto Si no comprendes, si así son diferencias Lo siento el lente, te enseña la inteligencia Tú que presumes de ir con las gafas Pero vayas como vayas, serás la misma estafa Es lo que tiene, te voy a decapitar Es lo que tiene este pro abismal El golpe es letal en la instrumental Me alegra que hayáis acudido a su funeral Tiempo DJ, rebobina, cámbiame eso Palito arriba para el silencio Que de todo el mundo Semisinales, hostia Lo quiero en 3, 2, 1 Tiempo Este cabrón ya se me agobia No se me dispara, no repara paranoia La pusita dice que se llama hardcore Hardcore son las discusiones que tengo con mi novia No comprendes, esto sí que es hardcore No tú, ¿qué cojones te crees? En esta puta mierda, ¿qué nivel? ¿Es el rayo contra el pollo, ya me creen? No, pero tú tranquilo Me quedaba otro ¿Acaso no sabes ir, respetar los turnos? A este cabrón como desayuno No lleva el anillo Se va a pasar turno Sí, porque soy un extranatural Hermano, yo te digo que sí te voy a matar Tiene una discusión con su novia Te han dejado algo en la ensalada Derechitos al sofá Lo que te ha gustado, bro Entro con estilo Tento todo salgo en esta improvisación Claro que soy la estafa Soy como la Coca-Cola Creo la Navidad y luego se convierte en ilusión Última voz Hermanito, joder Espera que en un momento esto se improvisa Soy el único que te da una paliza Jugándomelo todo y cagándome de risa ¡Tiempo! ¡Tiempo! Mucho ruido para los dos exis, joder Ok, jueces Lo quiero en 3, 2, 1 Se la lleva Jar con mucho ruido Más silencio también ¡Tiempo! ¡Tiempo!